Muy buenas noches, estimado público, para que luzca siempre elegante y a la moda. Atención al tiempo, faltan 14 para las 3. Amigos y amigas, qué gusto saludarles, mi nombre es Edwin Pérez, la que buena de Santa Rosa, Radio Rosa. Es la estación que me dio la oportunidad de llegar a ser lo que, a Dios gracias, hoy desempeño al aire, que es la profesión de la locución. Y un saludo muy especial para todos los amigos de Canal 3 Multivisión, a nuestros buenos amigos que siempre están acompañándonos, que siempre están acá con nosotros en este día especial que celebramos, como lo es, el Día del Locutor. Déjenos contarles que, pues la función del locutor requiere, aparte de la vocación, pues de mucha responsabilidad, porque detrás de este micrófono hay miles de personas que lo escuchan, miles de personas que lo siguen a uno como locutor, y pues requiere gran compromiso trasladarle emoción, positivismo, información, noticia, deporte, y todo lo que usted quiere escuchar en una radio o en cualquier medio de comunicación. Así que muchísimas gracias a los amigos de Canal 3 por su presencia en este día tan especial para nosotros, en que celebramos nuestra profesión como el Día del Locutor. Y aprovecho para saludar también a todos los televidentes de Canal 3, desde allá deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que Dios siempre los bendiga, les dé salud, paz, sabiduría, y sobre todo, pues esa energía positiva de seguir adelante día con día, año con año. Muchas felicidades, su amigo Edwin Pérez, locutor de Radio Rosa, La Qué Buena de Santa Rosa. Muy buenos días, en esta oportunidad quiero darle las gracias a los amigos de Canal 3, Multivisión, a todo su personal, por estar acá presente con nosotros, celebrando este día muy importante, hoy día del locutor, día del deportista, y día del esquema del diablo. Hoy en esta oportunidad quiero agradecerles a ellos, porque siempre han compartido con nosotros, en diferentes actividades, en las buenas y en las malas, han estado con nosotros, en esta oportunidad, pues, hoy 7 de diciembre están acá compartiendo con nosotros, queremos mandarles un saludo cordial a todos los locutores, a todos los comunicadores sociales del Departamento de Santa Rosa, y de toda la República Guatemala, temalteca, especialmente a todos los que conforman la cadena, La Qué Buena, el saludo cordial, a través de Radio Rosa, y por supuesto también aprovechar el momento, para desearles una feliz Navidad, y un venturoso Año Nuevo. Que Diosito los bendiga, y gracias a los amigos de Canal 3, Multivisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!